Y sin más dilación, dado que la lluvia ha impedido que el resto de bandas que iban a desfilar pudieran llevar a buen puerto su desfile, paso a presentarles la banda que ya tenemos en el escenario, que es la Banda Municipal de Música de la Ciudad del Paso. Que el 6 de octubre de 1995, el director de la Banda Municipal de Música del Paso, don José Manuel Cervero Pizarro, pone en funcionamiento el Aula Municipal de Música. Aunque hay fuentes que afirman que el 25 de junio de 1862, ya una banda de música participaba en la fiesta del 25º aniversario de la creación del municipio, bajo la dirección de don Vicente Capote. En esta ocasión, esta banda compuesta por 63 músicos, nos va a interpretar Mountain of Dragons de Steven Reinecke, bajo la dirección de don José Manuel Cervero Pizarro. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.